Hola, en este video les quiero hablar de la Bright Boost de Neutrogena, mi opinión sobre esta crema que está hecha a partir de una fórmula basada en alfa y beta hidroxiácidos que son una serie de componentes y de químicos o de agentes activos que ayudan a la piel a regenerarse y por lo tanto ayudan a que tenga muchísima más luminosidad la piel, que se regenere más rápido y por supuesto ayuda a desvanecer las manchas y también con el uso constante te ayuda a disminuir los primeros signos de la edad principalmente las pequeñas líneas de expresión, entonces es una crema que por un lado te ayuda a unificar tu tono a dar mucha luminosidad a tu piel y al mismo tiempo te va a ayudar a combatir los primeros signos de la edad en ese sentido la crema está hecha principalmente para personas que van desde los 20 hasta más o menos los 30, 40 años sería como el público objetivo, sería como el target a partir de ahí por supuesto pues sería mejor que compraras una crema anti-edad con otro tipo de formulación sobre todo si tienes más de 40 años pero si tienes menos de 40 años bueno es una crema que la puedes utilizar para la parte anti-age la parte anti-edad y si tienes 20, 30 años y tienes manchitas también la puedes utilizar para quitar y disminuir esas pequeñas manchas ahora bien yo ya había utilizado la Bright Boost pero la versión que tiene factor de protección solar de 30, anteriormente esta crema es la que es una nueva versión que yo compré que ya me la acabé por completo, no tiene protección solar lo que puedo decir de ambas comparándolas es que a mí me gustó muchísimo más esta versión sin protector solar que la que había comprado anteriormente porque la que había comprado anteriormente no sé exactamente por qué porque se supone que las fórmulas son muy parecidas pero a mí la de factor de protección solar me sacó muchos granitos y me causó mucha irritación y resequedad a diferencia de esta crema que la verdad es que tiene muy buena hidratación su consistencia es muy ligera por lo tanto es ideal para personas que tengan la piel mixta o la piel grasa eso digamos es la parte positiva de esta crema sin embargo la parte negativa es que tiene muchísimo olor a perfume entonces para personas de pieles sensibles a lo mejor no es tan ideal yo no tengo la piel tan sensible y tampoco me molestan tanto los aromas entonces bueno yo la toleré bastante bien pero si eres una persona muy quisquillosa con los aromas a lo mejor no es tan ideal y para personas de piel seca definitivamente no creo que sea una crema idónea para las personas que tienen este tipo de piel ¿por qué? porque la hidratación si bien es adecuada una persona de piel seca va a necesitar muchísimo más hidratación y una fórmula muchísimo más espesa que ayude a mantener esa hidratación con mayor profundidad y en este caso la Bright Boost no lo tiene les comento, les repito perdón que es ideal para personas que tengan la piel mixta la piel grasa o incluso la piel normal pero para personas con piel seca definitivamente no es una crema que yo recomendaría ahora en cuanto a la parte de disminuir las manchas creo que si me ayudó, me ayudó a unificar el tono pueden ver que prácticamente no tengo ninguna mancha y la utilicé durante más o menos un mes y medio entonces estuvo bien no recuerdo exactamente su costo pero la compré en Amazon y entonces para esa parte de unificar el piel para que disminuye las manchas es perfecta ahora la parte anti-edad pues eso se tiene que ver con mayor detenimiento porque en realidad para la parte anti-edad no note ninguna diferencia sin embargo para la parte de disminuir las manchas es ideal entonces yo la recomiendo sobre todo para personas que quieran acabar con esas pequeñas manchitas que te deja el acné o te deja por supuesto la exposición al sol sin protección solar yo le calificaría con una calificación de 7 es un buen producto lo volvería a comprar quizá en otra ocasión sin embargo quiero probar otras cremas y entonces esta la voy a dejar como en una opción en caso de que no encuentre otra crema para unificar el tono u otra crema para quitar las manchas sería todo por este video y si quieren que haga prueba otro producto para desmanchar la piel u otro producto para combatir los primeros signos de la edad me lo pueden dejar en los comentarios o se pueden suscribir espero que les haya gustado el video y nos vemos en otra ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!